No ves, no puedo más, ahora me voy a salir de aquí Disfruté de tu amor, solo por esta noche Estoy buscando acción, no quería tu corazón Yo te di mi calor, solo por esta noche No soy de esta ciudad, soy de un lugar Donde todos buscan más Pero nadie habló jamás Por una noche Me voy, debo seguir el camino de esperanza Es mejor para ti, no puedo verte triste Así, encuentro acción y en tu cuerpo está mi pasión Si te digo adiós, es para descubrirte Me voy, de esta ciudad Vuelvo a mi hogar Donde todo es real Y no voy, de esta ciudad Y no voy, de esta ciudad Y no voy, de esta ciudad No voy, de esta ciudad Y no voy, de esta ciudad 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 Y 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 no voy, de esta ciudad Voy a la noche 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 Y la noche Voy a 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 la noche Y la noche Voy a 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 la noche Y la noche Voy a la noche Y la noche Y la noche Y la noche Y la noche Voy a la noche Voy a la noche Y 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 la noche